Sí, mi nombre es Juan P. Ramírez, yo pertenezco al municipio de Pénjamo, de las Cuevas de Morales, Guanajuato. Pues nada más para un recordatorio, aquí con el doctor Juan José García, que siempre, siempre somos bienvenidos a Pénjamo. Y pues la gente, yo les invito a que venga a visitar Pénjamo. Pénjamo es un lugar hermoso, sus alrededores, tiene mucha cultura. De hecho, mi familia, todos estamos súper contentos de visitar Pénjamo, por lo menos una o dos veces al año. Yo los invito, Juan José García, su gabinete, todos muy amables, con una cordialidad. Y pues quizás no se me da mucho la palabra, pero lo único que les puedo decir es que Pénjamo es un lugar hermoso. Donde nosotros crecimos y quizás algún día vamos a estar, pues no sé, estemos jubilados a estar cerca de la gente que conocemos. Gente buena de Pénjamo, gente valiente, gente muy trabajadora de Pénjamo. Con todo respeto, los invitamos a Pénjamo, aquí los esperamos. ¡Qué bonito es Pénjamo y somos de Pénjamo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!